Aquí están los efectivos de la carretera Olmos Totalmente dormidos señores, miren ustedes Ellos no atienden a nada Ahí están totalmente dormidos Siendo la medianoche señores Totalmente dormidos, no nos importa la seguridad De nosotros donde estamos, ahí La placa D1G806 en el caserío San Carranco señores Donde la delincuencia ha avanzado fuertemente Ellos dormidos aquí, no les importa nada La seguridad de nosotros, ahí están dormidos Como ustedes pueden apreciar Totalmente dormidos señores De dos efectivos policiales, el chofer y el operador Que han estado durmiendo en su nido móvil En horario de servicio Ya nosotros se han hecho las indagaciones Y hemos identificado que es personal de carreteras Que en la jurisdicción de Olmos Se encontraban en esa situación, lamentable Pero de igual forma nosotros hemos visto Que notificar ya una sanción Administrativa disciplinaria Por negligencia en la función policial Ya el jefe encargado de ellos Que es el jefe de carreteras Ya ha aplicado esta infracción Administrativa disciplinaria Contra esos efectivos policiales Que en el servicio policial han estado dormidos Por la evidencia directamente sancionados Ya no amerita un proceso en este caso ¿Cómo se maneja? No, de igual forma se le notifica No, la sanción Y posteriormente se confirma de esa sanción Cuando ellos firman su enterado ¿Cuál sería la sanción? No, es una infracción leve ¿Cuál es la sanción general que se está manejando? Es una infracción leve Por negligencia en cumplimiento de su función policial Al haberse encontrado durmiendo En su vehículo en pleno servicio policial Pero en dado caso ¿Ellos van a ser suspendidos? ¿O cuál sería? Conlleva una sanción Administrativa disciplinaria ¿Y más ruta cubría? ¿En qué zona ellos estaban? Y a su responsabilidad de patrullaje El personal de carreteras Es la jurisdicción de la comisaria de Olmos ¿En qué consistiría esa sanción general? ¿Cuál podría ser? Dado cuenta que hay un proceso Que se lleva por más o menos Es una sanción leve Ya en la que se le va a sancionar Por dormir ¿Hablamos suspensión de día? No, no, de ninguna manera Una llamada de atención No estamos hablando de una infracción grave Es una infracción leve Que definitivamente va a meritar De que cuando se presenten a examen El puntaje le va a reducir El efectivo policial no cumple Su servicio de patrullaje a las 24 horas Cumple el servicio de patrullaje nocturno Habiendo ya descansado Si sale a las 2 de la mañana Es porque horas antes ha descansado Sale de 2 a 8 de la mañana Y si sale a las 20 horas O 21 horas Estás a las 2 de la mañana Entonces no se justifica El motivo por el cual Esos efectivos policiales Han abandonado su servicio Para dormir Es por eso que se le va a sancionar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!